hoy prepararemos una receta de callos a la gallega es uno de los platos estrella dentro de la cocina gallega es un plato de preparación larga pero no os desaniméis merece muchísimo la pena está buenísimo y es así como se prepara aquí en mi tierra galicia esta receta me la enseñó a hacer mi madre paso a paso y se la dedico a ella gracias mamá el día anterior ponemos en remojo con agua los garbanzos la uña de cerdo cortada en trozos pequeños también en otro bol ponemos en la pata de ternera y el vientre de ternera en agua con un limón exprimido cortado en trocitos pequeños los ingredientes los dejo al final del vídeo y también en el cajetín de descripción del vídeo al día siguiente ya tenemos todos los ingredientes listos para su preparación en una olla grande pondremos la primera capa de carnes una segunda capa de garbanzos otra tercera capa con las carnes y por último una última capa de garbanzos con todos los garbanzos restantes incorporamos una cebolla grande y una cabeza entera de ajos sin pelar añadimos agua hasta cubrir y dos centímetros más por encima cuando empiece a hervir pues desespumamos para retirar todas las impurezas y tapamos dejamos cocinar una media hora aproximadamente a fuego lento removemos echamos un poquito de sal y ya después de media hora echamos los chorizos y la panceta cubrimos con un poquito más de agua removemos retiramos un poquito de caldo mientras tanto dejamos cocinar es una cocción larga de dos horas y media el caldo este lo separamos para después cuando quede media hora para acabar la cocción más o menos retiramos la cebolla y la cabeza de ajos las reservamos y dejamos enfriar la cebolla tiene que estar muy tierna y los ajos también sacamos las capas a la cebolla desgranamos los ajos le sacamos la piel a los ajos y conservamos su carne tierna partimos la cebolla en cuatro normalmente está más deshecha hoy era una cebolla un poquito más dura pero vamos a pasarla por la batidora después incorporamos en una sartén con un poquito de aceite la cebolla y el ajo dejamos sofreír cinco minutos añadimos los pimentones y las especias para callos una cucharada también medio vaso del caldo que antes habíamos retirado de la olla removemos bien y dejamos sofreír unos cinco o diez minutos a fuego lento ahora vamos a pasarlo por la batidora hasta conseguir una cremita bien triturada la añadimos a la olla de los callos y removemos bien para unificar los sabores dejamos media hora más a fuego lento se va consumiendo el agua removemos con cuidado y ya casi está listo ya después de esta media hora nos quedaría el potaje así con esta cantidad de caldo ya mínima los garbanzos muy tiernos está exquisito tenéis que probarlo una receta estrella de aquí típica de Galicia buenísimo si os gustan estas recetas os doy las gracias que apoyéis mi canal suscribiendos y así podréis recibir más recetas como estas y aquí os dejo todos los ingredientes para unas seis personas más o menos gracias y y y y y y y y Gracias.